hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura en moab hoy nos encontramos aquí un poco en las alturas tenemos de fondo parte de la ciudad más al fondo se ve la carretera 191 y hoy les quiero platicar de cómo es que se puede llegar a moab en mi caso desde guadalajara méxico ya les conté dónde está moab geográficamente hablando ahora les quiero contar la pequeña odisea que pasamos para viajar de moab a guadalajara y de guadalajara a moab no es fácil porque no hay mucho transporte que llegue aquí a moab entonces o se tiene que hacer por carro de ride o bien en avión pero con varias escalas les voy a contar para salir de moab no hay camiones de pasajeros los hubo hasta hace unos tres cuatro años diario pasaba un camión que iba haciendo escalas en pues en todas las localidades desde donde salía hasta llegar al aeropuerto de salt lake era una muy buena oportunidad para llegar hasta la capital y más si se tenía que tomar un vuelo pues lo dejaba a uno ahí en la afuera del aeropuerto ese transporte lo quitaron porque pues yo creo que no tenía tanta demanda para que fuera todos los días entonces si tienes carro se va de aquí a salt lake y ahí está el aeropuerto y ahí se toma un vuelo que por suerte es directo a guadalajara hay una aerolínea se viaja por aeroméxico o delta si no tienes carro entonces hay un aeropuerto aquí en moab que puede viajar a en un nuevo vuelo que se acaba de abrir apenas este mes de mayo a salt lake y de ahí ya tomas el vuelo a guadalajara otra opción es viajar del aeropuerto local aquí de moab a denver se viaja son esos son aviones chicos de 40 pasajeros se viaja a denver y de denver se puede tomar un avión a guadalajara por la aerolínea volaris entonces esas son las dos opciones para salir de moab rumbo a guadalajara jalisco y de guadalajara bueno pues se vuelve a tomar el vuelo directo a salt lake si el vuelo es por la mañana como era antes de la pandemia nos da ventaja de viajar llegar al mediodía a salt lake y de ahí tomar el auto y venir a moab o sea se hace digamos que hacemos todo un pues un día de viaje pero si el vuelo se hace por la tarde como fue esta última vez que regresamos de guadalajara salió a las tres de la tarde tenemos una hora de diferencia entre salt lake y guadalajara entonces llegamos al aeropuerto de salt lake a las siete de 6 7 de la tarde que por cierto les quiero comentar que ese aeropuerto es nuevo nuevo de paquete se inauguró en septiembre del año pasado a mí me tocó usarlo dos días después de que se abrió y bueno pues es está muy nuevo es muy grande y eso permite tener conexiones ya europa se acaba de abrir el viaje a amsterdam bueno eso es paréntesis entonces si si venimos si llegamos a salt lake ya en la tarde noche pues nos tenemos que quedar a pernoctar en salt lake porque para no viajar de noche en la carretera porque hay un tramo entre salt lake y moab que es un poco de curvas entonces para evitarlas y viajar un poco más seguro nos quedamos a dormir en salt lake y al día siguiente viajamos a moab entonces yo digo que son dos días de viaje se hace un poco cansado sí pero es la única manera de llegar a salt lake pero pues son viajes cansados nosotros pues siempre viajamos con maletas de 23 kilos cada un cada quien alfonso lleva la suya yo llevo la mía nuestra maleta de de mano la mochila de la computadora bueno no viajamos ligeros entonces estar subiendo viaja bajando de aviones es muy cansado bueno pues esas son las opciones que tenemos para viajar de moab a guadalajara y de regreso si no tuviéramos carro pues tendríamos que buscar rentar uno como lo hicimos la primera vez cuando llegamos a moab llegamos a salt lake y ahí tuvimos que rentar un carro para venir a moab pero la renta la verdad es costosa porque pues no regresamos el carro en salt lake sino que se quedó aquí y entonces eso hace que sea más caro bueno pues esta es la historia de hoy espero que les haya parecido interesante y ya saben la petición de siempre si les gustó el vídeo pues denle like dejen sus comentarios ahí en la cajita que para este fin hay debajo de este vídeo suscríbanse al canal es una petición muy especial que les hago ahora suscríbanse al canal y pasen la voz a sus familiares a sus amigos compartan el enlace del vídeo para que más gente lo pueda ver y me despido yo desde este bonito lugar desde este digamos mirador de sand flats le agradezco alfonso que como siempre me ayuden en la producción y pues nos vemos para la próxima adiós